¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Di Carlos Stein! ¡Apareció! Para ganarla con golpe de cabeza y mandarla a guardar... ¡Quillones, señores! ¡Carlos Stein, uno! Deportivo Yacobamba, cero. Todo nace por la izquierda. La tiembla Valverde y Quiñones la manda a guardar. ¡Estoy uno! Deportivo Yacobamba, cero. ¡Quillones convirtió! Contragolpe mortífero, muy bien ejecutado a través de Palacios. Este centro perfecto para que aparezca el goleador. Quiñones, donde tiene que estar metido. Para que con un gran gesto técnico a través de la muy buena participación de Valverde abra el marcador. Ya lo había intentado, ya lo había buscado el equipo de Stein. Y lo gana por la mínima con el tanto de este señor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!